¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a mostrarles en forma breve cómo hago el mantenimiento de un rill después de que está en contacto con el agua salada cuando hacemos pesca en calla. En numerosas ocasiones me han consultado ¿Cómo hago el mantenimiento? Siempre digo que se puede hacer tres tipos de mantenimiento Uno light, o sea rápido, dándole agua por arriba, agua dulce, enjuagándolo bastante para que no quede restos de salitre. El segundo mantenimiento es desarmando las piezas no todas, no desguasarlo todo el rill, sino sacarle las más importantes En este caso tengo el modelo CB40 de la marca Flander, el rill Crono Es un modelo que tiene tres rulemanes, doble freno, uno centrífugo y otro de buje también de banador automático Este tipo de rilles requiere un cierto mantenimiento un poquito más exhaustivo que un rill convencional a buje tipo PEN 209 que también lo utilizo El aluminio anodizado es muy bueno, protege la estructura, el casco del rill y les voy a mostrar el procedimiento que hago para un mantenimiento rápido y después un segundo paso, un mantenimiento un poquito más completo No les voy a mostrar en esta ocasión el desguace total del rill porque va a llevar mucho tiempo pero en otro momento lo voy a hacer Así que a continuación les mostraré el paso número uno de mantenimiento así por arriba que se le puede hacer, o sea, que se le debe hacer cada vez que uno va a pescar Y el mantenimiento a full que es desguasarlo todo, yo lo hago una vez al año El otro lo hago una vez por mes, diría Depende, ¿no? Porque si estos rilles no solamente están en contacto con el agua sino también con la arena, ahí sí va a haber que desarmarlo todo Bueno, ahora les muestro cómo hago la limpieza, se diría, light Simplemente coloco el rill bajo el agua Así Para sacarle la salita que pudo haber tenido en contacto cuando fuimos a pescar Cuando pescamos en kayak, los rilles obviamente entran mucho en contacto con el agua salada Y estos rilles requieren, como dije anteriormente, un cierto mantenimiento Bueno, una vez que lo pasamos por el agua dulce Vamos a proceder a secarlo y colocarle doble B de 40 en los lugares que a continuación les voy a mostrar Bueno, una vez que tenemos ya el rill enjuagado, se puede decir, con agua dulce Lo sacudimos bien, ¿no? Para que no quede ninguna gotita dentro de los engranajes Y lo procedemos a secar con una toallita Lo vamos secando Normalmente Si no lo sumergimos en el agua salada Por alguna salpicadura no ingresa el agua dentro del mecanismo Pero siempre conviene revisarlo bien o estar atento de que efectivamente el rill no se sumergió en el agua salada Porque la misma, si no se limpia bien, actúa en arandelas, rulemanes, embujes, tornillos Hasta el mismo tambor, con el tiempo si uno se descuida, se puede empezar a sulfatar Bueno, una vez que lo tenemos seco, después de sumergirlo, ¿qué hacemos? O por lo menos lo que yo hago, y no he tenido ningún problema porque ya lo he usado varias veces este rill Con un poco de doble B de 40 Entro a lubricar un poquito los sectores donde tienen roce Acá la trabita de la chicharra La palanca, esta es importante que esté lubricada porque es el pick up que libera el tambor Que esté bien lubricado ahí El otro freno, que este es el freno centrífugo Adentro ahí, después les voy a mostrar un par de pins que actúan sobre el tambor Y este es otro freno que es el freno del buje Es un grill de doble freno De buje y de centrífugo Hay algunos que tienen magnéticos, también de bike cast Después otro lugar que esté bien lubricado e importante es este Las manijas, un poquito la estrella Y le entramos a dar un poquito de movimiento para que entre el doble B Lubrique bien También acá en el sinfín Del devanador automático es importante Y bueno, esto sería una primera limpieza así por arriba Siempre y cuando el rino haya tenido un contacto muy severo con el agua salada Ahí queda bien lubricadito Ahora a continuación les voy a mostrar lo que sería un mantenimiento un poquito más importante Más exhaustivo Que yo lo hago generalmente cada cuatro entradas Digamos, o tres entradas al mar Siempre y cuando no haya tenido contacto en forma muy grande con el agua salada O lo que es peor, que le entre arena en alguna parte del mecanismo Porque estos riles, este en este caso tiene tres rulemanes Tiene bastante engranajes adentro No es tan sencillo Y bueno, requiere un cierto mantenimiento Ahora les muestro Lo voy a desarmar Y les voy a mostrar un mantenimiento un poquito más completo En este caso tenemos un ril Que es de fácil extracción de la tapa donde están los engranajes De desmontaje casi manual Tiene tres tornillitos Vamos a sacar Lo puedes ajustar con la mano Si no, con la ayuda del destornillador Lo vas aflojando un poquito así el dedo entra mejor Sacamos esta tapa principal Y ahora les voy a mostrar los pins que se le dice del freno centrífugo Hay que tener cuidado porque se pueden escapar Ahí se ven Estos son los pins que cuando ajustamos con el freno centrífugo Hace presión el tambor sobre esta carcasa Y lo va frenando para evitar de esa forma que se nos produzcan galletas Sacamos el tambor Extraemos los pins que no se pierdan En este caso tiene dos Hay algunos riles que traen más Tenemos el tambor con su engranaje En el freno Se puede ver ahí El freno de buje Ahí tiene un rulemán Y acá están todos los engranajes Con los piñones Con las trabas Bueno ¿Qué hacemos en este caso? Suponiendo que no le haya entrado arena Simple Con un papel Yo procedo A extraerle restos de grasa O algo de salitre Porque teóricamente ya la limpieza externa se la hicimos Al enjuagar el ril Limpiamos bien Metemos papel acá Que absorba También se ve un poquito de agua Ahí están medio secos los engranajes Limpiamos el tambor Este ril posee Un buen tratamiento Anodizado Antiguamente Si uno no los mantenía bien Los riles Que no eran muy buenos Se sulfataban Por más Tratamiento que tenía el aluminio Yo no desarmo Todo lo que es la estrella Si no estoy haciendo una limpieza Un poquito más profunda Que el enjuague Bueno Les tengo que confesar Que este ril Aún todavía no lo desarmé del todo Y lo tengo Desde el año pasado En agosto Que lo estrené Con la pesca De brótolas Que hicimos con Mateo En agosto Allá en Mar de Cobo Y sin embargo Igual le había puesto Algo de lubricación Entonces Para las piezas Que requieren Una lubricación light Utilizamos Un aceite sintético En este caso De pen Que es un tipo vaselina ¿No? Que se lo podemos poner En engranajes Que no requieran Tanta Tanta grasa espesa Se ponemos acá Un poquito Desarmamos El buje este El freno También se le puede echar Un poquito Ahí A la rosca Más que nada También se le podemos Poner Al sinfín De Del Debanador automático Y acá Podemos usar Un poquito De grasa Un poquito Más espesa Se lo pongo Directamente Con el destornillado ¿Ven? Esta grasa Es una grasa Media color azul Le pongo abundante Lo escatimo Después se va a ir lubricando Todas las piezas Adentro Le puedo dar Un toquecito W Que no le viene mal Y procedo Fácilmente Acá también En este buje Le pongo Un poquito Lubricación Acá Y procedo A armarlo Le coloco Con cuidado Los pins Que se escapan Ahí va uno Son chiquititos Son como Unas arandelitas Ahí va una Una que es metálica En este caso Y la otra es como De plástico Ahí está Y procedo A montar La carcasa Principal Del río Ah Le puedo poner También Ya que estamos En los tornillos Vamos ajustando Vamos ajustando de a poco Cada tornillo Y el rizito Nos quedó Bien lubricado Miren Miren Acá le podemos poner un poquito En la guía Del Lo robamos todo Perfecto Limpiamos bien Y miren como quedó Un espectáculo Con esto lo ajustas Eso es todo Y espero que les haya sido de utilidad A este tutorial De limpieza de un reel De este tipo Bikecast En este caso Marca Flander El modelo CB40 Cronos De 3 rulemanes De doble freno Bueno Habrán visto ahí La forma De desarmarlo Rápidamente Porque la tapa Tiene un desmontaje Con 3 tornillos Que uno los puede Sacar En forma manual O con la ayuda De un destornillador Como les dije anteriormente Es una limpieza No full Porque considero Que la limpieza full Es desarmar Todas las piezas Pero eso será La historia En un próximo Tutorial Ahora por cuestiones De tiempo No se las puedo mostrar Porque sería muy largo El video Pero seguramente En otra entrega Lo vamos a hacer Tranquilamente Así que Amigos Eso es todo Y nos veremos En el próximo Videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!